sino en nuestra propia mente y su particular forma de afrontar la vida. Es decir, esa situación de mierda no es lo que te produce la enfermedad, sino más bien tu respuesta emocional y psicológica ante dicha situación. Para empezar a entender un poco mejor de qué va todo esto, hablemos de las dos grandes sombras que se posan sobre nuestros pensamientos, otorgándonos un filtro de negatividad, la depresión y la ansiedad. Glosario básico. Depresión. Trastorno de la mente que consiste en una sensación de profunda tristeza y que impide que una persona realice su vida cotidiana de forma habitual. Para mí, funciona como una especie de lente de pesimismo. Ansiedad. Estado de intranquilidad por no saber qué hay en el futuro. No poder controlar lo que nos pasará. Al igual que la depresión, también nos hace ver la vida con un filtro pesimista. ¿Qué hace que el cerebro se deprima y se ponga ansioso? La respuesta nos lleva hacia atrás, hacia muy atrás, hasta donde no hay recuerdos. Ahí encontramos la raíz de todo, ya que ese es el momento en que se crea la predisposición a sufrir de ansiedad y depresión en la vida, según DF Swab y Robert Sapolsky, ambos autoridades mundiales en neurociencias. En estas páginas te voy a pedir que pienses en tu estilo de vida como medicina para tu cuerpo y mente. Este es quizá un concepto nuevo para ti, pero luego de leer el manual, todo tendrá sentido. Como explica el epidemiólogo Geoffrey Norman, mucho de lo que hoy pasa como depresión en estos días no es más que un cuerpo diciendo que necesita trabajo. Esto te ayudará a entender que tú puedes rediseñarte y reconstruirte. Tú puedes construir a la persona que quieres ser. Reinventarse es reinterpretarse. El budismo nos enseña que esto siempre es posible. Verás que no siempre se trata de buscar la respuesta. A veces solo se debe cambiar la pregunta. Glosario básico Budismo Es una filosofía de vida inspirada en las enseñanzas del Buda, que se centra en la observación directa de la mente. Comprender el budismo y conocerlo requiere de la práctica de la meditación. Meditación Práctica fundamental del budismo que consiste en enfocar la mente para, a través de la concentración, alimentar la autoconciencia. Uno se va a encontrar ante momentos en los que siente que nunca va a poder mejorar, que nunca se curará, que nunca estará mejor. Pero mejorar justamente depende de lo que uno hace ante los instantes de frustración y derrota. Aquí, una parte de la esencia de este libro. No hagas caso a los pensamientos que vengan en esos momentos. No pierdas la fe nunca. Sigue, aunque no tengas ganas y te sientas insignificante. Estoy convencida de que siempre hay una manera de sacarle la vuelta a la tristeza. Una de las estrategias que diseñé para ello fue comenzar a escribir cartas a mi antigua yo, a esa que estaba sufriendo al punto de preferir doparse todo el día para no sentir la vida. Con el tiempo, estas cartas imaginarias fueron tomando forma de un libro. Este libro, que es un viaje, una máquina del tiempo que conecta el pasado, el presente y el futuro. Creo que si estás leyéndome en este momento es porque necesitas recibir estas cartas. Ellas guardan varios atajos, te lanzan escaleras para salir del hoyo profundo de tu sufrimiento, reúnen conocimientos que si yo hubiese tenido antes, seguramente me hubiesen hecho menos proclive a cagarla. Es información que hubiese acelerado mi proceso de sanación. Este es un manual que desenmascara los procesos invisibles de los que nadie habla, porque precisamente son difíciles de poner en palabras. Al leerlo, espero que sientas ante tu propio dolor, ah, tan solo soy humano. No hay nada realmente malo en mí. Ya entendí por qué me sentí así y qué puedo hacer al respecto. Es un plan, es una guía, es mi intento por aliviar el sufrimiento. Es volverlo inexplicable, explicable y entendible. Es amistarnos con enemigos aparentes como la vergüenza. Sin querer queriendo, escribí un libro sobre las emociones. Les contaré cómo cada una de estas emociones destruyó mi vida, y luego cómo aprendí a reconstruirla, paradójicamente, usando exactamente las mismas emociones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!